¿Siempre vienes a las galerías de arte? En realidad vienes solo por Macarena. Yo no soy mucho de pinturas y esculturas. Yo consumo otro tipo de arte. Música, conciertos. Ah, esas son mi pasión. Dime, ¿te gustan los conciertos? Sí, aunque no he ido a muchos, la verdad. Ah, qué bueno. Dime, Charito, ¿te gustaría ir a uno conmigo? Señor alcalde, yo le agradezco mucho la invitación, pero... ¡Ay, Charo! Venga un momento, un segundito. Tere, ¿qué pasa? No sé qué estás pensando, pero yo no voy a ir a ningún concierto con él. Ay, Charo, pero piensa, por favor. Es la licencia de mi papito. Vamos, tiranos la boya. Por favor, es importante. Está bien. Voy a aceptar, pero solo por don Gilberto, porque lo quiero como un padre. Y yo como una hermana te quiero a ti. Ay, Charo, es una santa. Una santa, Charo. Ay, Charo. ¿Todo bien? Sí, sí, señor alcalde. Teresa solo me quería hacer acordar unas cositas. Ah, y entonces, ¿te animas? Está bien. Acepto su invitación. Eh, ¿cuándo es? Hoy. ¿Hoy? Sí, o ¿tienes otro compromiso? No, no, no tengo nada que hacer. Está bien, vamos. Este cuadro me hace acordar a mi compadre. Sí. A ver. Permisito para apreciar el... Para apreciar el... ¿Está bien? Sí. Oh. Este también me hace acordar a mi compadre. Bueno, Charo. Pero... ¿Así vas a ir al concierto, Charo? Sí, Tere, ¿cuál es el problema? Pero que toda aburrida, toda socia, sin gracia. ¿Qué te pasa? Ese es mi estilo, Teresa. Ay, Charo, dejémonos de cuatro cosas. El alcalde, vas a salir con el alcalde. Él te va a llevar al teatro municipal. O a escuchar a una orquesta de la sinfónica. ¿Qué sé yo? Bueno, yo estoy arreglada y así me siento bien. Ay, no, por favor, a ver. ¿Dónde es el peiné? Déjame retocarte el peinado. A ver. Ay, ya. Sí, y después retocamos también el maquillaje. No, no, te lo agradezco, pero no. Conozco perfectamente tu estilo y yo me siento bien así. Gracias. Bueno, por lo menos hay que reconocer que tienes autoestima. Eso sí. Charo, no te olvides que todo esto lo estás haciendo para ayudar a mi papito. Te eres solo y por eso. Vamos. Charo. Vieja, 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 vieja. Dime, hijo, ¿qué pasa? Cuidado que te está chapando con el alcalde. Ay, por favor, Joel. Pero, vieja, que tú ya te has separado el coqui hace meses. Oye, ¿qué pasa? Cuidado con lo que vas a decir, Joel, ¿ah? A ver, yo salgo con el señor alcalde porque es muy amable conmigo y sobre todo para ayudar a tu abuelo con lo de la bodega. Ay, no, no le des explicaciones. Tu mamá es una mujer soltera y sin compromiso. Puedes hacer lo que le dé la gana. Ya, tía, ahí nomás, ¿ah? ¿A qué hora vas a volver? Cuando termine el concierto. Ay, ya, ya, ya. De frente, ¿ah? Basta. No, no, no. A ver, un momentito. Respeta a tu madre. Respeta a tu madre. Ya, 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 ya. Chao, chao, chao. ¿Qué cosa? Por favor. Ay, afuera hay una señora que te gusta, tía. Ay, debe ser mi casera del chuno. Gracias, mi amor. Bueno, vamos, acompáñame. Cuidado, ¿ah? Avanza, tía, avanza tú. Avanza, avanza, avanza. Será la casera, ¿no? Se lo han creído. ¿Quién ha venido? Sí. ¿Quién es? Soy yo, Rolando. Señor alcalde. Sí, sí, soy yo. Ay, disculpe, señor alcalde. La verdad que no lo había reconocido. Además, entendí que íbamos a un concierto, no a una fiesta de disfraces. Sí, es un concierto. Un concierto de heavy metal. Yo escucho esa música desde que estaba en el colegio. Ah. Bueno, hermano, ¿quién es esa señora? Buenas. La tía. ¡Ay, señor alcalde! Ay, ya hablen, paquitos, por Dios. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo por mi papito, o sea, por su abuelo. Veo que ha salido toda la familia a despedirte. ¿Les puedo tomar una picha? Joel. Esa es la vida. Hijo. No se preocupen, muchachos. La voy a traer temprano. La verdad, yo no sé si sea adecuado que vaya, porque esa música no es el estilo de lo que a mí me gusta. Claro, pero tú cómo sabes, si nunca has sido. Sí, mamá. A lo mejor tienes un cuarzoncito metalero. Lo dudo, hijo. Sí. Mira, te voy a dar algo para que te sientas más cómoda con mi pasión. Musical. ¿Qué? Pero... ¿Ah? ¿Qué? Bueno, ¿qué? Para que se sienta la... ¿Ah? Oye. ¿Qué? Solo pón. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, mira, mira. ¡Mise! ¡Ahí está! Te queda precioso. Sí, vieja. Te está pareciendo a casa Rose también. Venga. Sí. ¡Te ves hermosa! Ahora sí. ¡Puño en alto! ¡Melena al viento! ¡Y largadida al heavy metal! La verdad yo no sé si debería... No, 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 no. Tienen que ir, tienen que ir. Tienen que ir. Para ser lo mejor para ustedes la van a pasar increíble. Vayan yendo. Todo va a salir bien. Muy bien. ¡Disfruten, ah! Vayan, vayan, vayan. Ese alcalde está en lo caso, ¿eh? Todo lo que tiene que hacer mi vieja por el abuelo. Mejor no hubiéramos dejado que se vaya con él. ¡Ya, tranquilos! No va a pasar nada. Además, recuerden. Todo lo estamos haciendo por mi papito. Por su abuela. Bueno, sí. Bueno. Señor alcalde, mire, la verdad que... Ya, ya sé lo que pasa. Ah, qué bueno. Te falta una cadenita más. ¡No! ¡Oh, no! ¡Se ha tratado de cambiado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Felicito! ¡Haga, recuérdate en tu casa! Es el alcalde, Félix. ¿Qué? Es el alcalde. ¿El alcalde? Señor alcalde. ¿Qué haces vestido así tan ridículo? Esto no tiene nada de ridículo. Nos estamos yendo a un concierto, Félix. Que no se asuste su aspecto. Es gente buena como yo. Ay, felizmente. Y este es el saludo característico. Señor alcalde, ¿desde cuándo a usted le gusta el metal? Siempre fui un chico inconforme queriendo cambiar el mundo. ¿A ti qué música te gusta? Ay, yo soy más romántica. A mí me gusta Luis Miguel. También lo sé esto. Espérate que comience el concierto. ¡Te vas a enamorar del metal! ¡Ahí está! ¡Ay, yo soy más romántica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!